muy pero muy pero muy buenos días ya nos vamos de finlandia pueblo muy bacano muy bonito muy bonito muy lindo ya nos vamos para calarca por la ruta panorámica será ahorita el mirador ya les vamos a mostrar el mirador la panorámica vamos a mostrar el mirador de aquí de finlandia que es famoso y seguimos por toda esta zona vamos a quimbaya y a montenegro seguimos a armenia destino final calarca 50 kilómetros con casi mil de elevación o sea otra vez está ruda yo me siento mamado pero el pueblo está lindo no al pueblo está tremendo me encantó recomendado nos vamos a ver Pues les cuento que y veníamos a ver el mirador, eso, de allá, pero está recontra nublado y nos dice la muchacha aquí de la entrada que lo más probable es que subamos y lo único que vamos es neblina y de pronto esa matica allá, o sea que tenemos un motivo para volver a Finlandia, ¿sí ve? ¿sí ve cómo volví? un problema en una oportunidad, eso está bueno. Bueno, pues lastimosamente se nubló el día para ir al mirador, la muchacha de la entrada nos dijo que la verdad sí no ha aguantado subir, entonces pues seguimos nuestro camino, igual muchas oportunidades se presentarán para volver por acá, a venir con mi esposa para que venga y conozca ese pueblo tan bacano como Finlandia y subir ahí, va a venir como en otra época, de pronto que sea un poquito más de verano, que haya menos, menos nubes será, y poder subir y ver, ver toda la zona porque es que se ven dos, tres departamentos, entonces vamos a seguir nuestro camino, vamos para Quimbaya, quiero un café, quiero un café, quiero tomar 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 café, hacia el fondo se ve un poco más despejado, vamos a ver si volamos hoy mucho el dron. ¡Qué nivel! ¡No! ¿Qué tal? Hola! ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. ¿Cómo les va? ¡Muy bien! ¡Bienvenidos! Estamos... Estamos viajando en bicicleta y vimos en Instagram el lugar y queremos venir a conocerlo. Bienvenidos, sí. En el ángulo se va a dar, a ver qué tal. Bueno, aquí estamos de visita rápida en el Hotel Dubelo, que es un hotel especializado en ciclismo, para ciclistas. Y si quieren vivir una experiencia VIP de ciclismo y hotelería, este es el lugar. Después de Finlandia, en camino a Quimbaya, se van a encontrar esta maravilla de hotel, que le invita a uno a montar bici, como toca. Está tremendo. Esperemos un rato de ver si viene. ¿Qué? Contándonos el mecánico en chinchilato. Sí, no, sí. Ay, sí. Me está mandando el de que igual acá que tenemos. Adiós, Casa Dubelo. Algún día volveremos por ti. Algún día. Tremendo lugar. Si quieren hacer una estadía VIP ciclista, mire. Tremendo. Goraremos toda, todo este año. 10 mil pesos cada vez que subamos a... A patios. A patios. Y en unos dos años podemos venir. Venimos. De una. Tremendo. Tremendo lugar. Tremendo lugar. Gracias por ver el video Bueno, el parque central de Quimbaya Una super iglesia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y vamos para Calarca Está haciendo bastante calor Y hoy estoy Dándole bastante suave Para Que mañana Estar al pelo de las piernas No tener problema Estar Perfecto de piernas Saliendo de Armenia Empinadísimo Hasta Calarca Empinadísimo Preparándonos para la etapa de mañana Que es la línea Música 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 Gracias por ver el video. ¡Hola muchachones! ¿Qué pasa aventureros? No, así es Pablito.